Hola que tal mis queridos amigos, yo soy el profesor Lunar y les doy la bienvenida a nuestro curso de física básica el día de hoy vamos a resolver un problema de movimiento reclinio uniforme vamos a ver el problema que tenemos acá en pizarra dice un coche inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8 y media de la mañana con una velocidad media de 90 kilómetros por hora a que hora llega a su destino primero que vamos a hacer entonces es revisar los datos que tenemos vamos a ver, vamos a notar por acá que tenemos una distancia que se nos debe recorrer de 495 kilómetros y nos hablan por acá también de que lleva una velocidad media de 90 kilómetros por hora kilómetros por hora y nos piden a que hora llegó a su destino hora, entonces estamos hablando de tiempo quiere decir que acá el tiempo es la incógnita el tiempo es lo que no conocemos entonces vamos a utilizar la ecuación del tiempo para resolver este problema vemos acá que las unidades están en el mismo sistema aquí está en kilómetros y por aquí también tenemos kilómetros por hora y por acá nos están pidiendo horas entonces podemos perfectamente trabajar con esas unidades sin hacer ningún tipo de conversión ok, entonces la ecuación del tiempo nos dice que el tiempo es igual a la distancia dividido entre la velocidad ok ahora lo que tenemos que sustituir simplemente la distancia son 495 kilómetros entonces vamos a poner que puede ser igual a 495 kilómetros ok y eso va a ir dividido entre la velocidad que son 90 kilómetros por hora 90 kilómetros por hora ok y entonces el tiempo va a ser igual a vamos a dividir 495 dividido entre 90 eso nos va a dar 5,5 y kilómetros lo vamos a cancelar con kilómetros quedándonos solamente la unidad por hora ok entonces aquí tenemos que el tiempo que tarda ese móvil en recorrer los 495 kilómetros a 90 kilómetros por hora son 5,5 horas o 5 horas y media 5 horas y media ahora esa no es la pregunta la pregunta es a qué hora llegó a su destino si revisamos el problema dice que ese móvil salió ese coche salió a las 8 y media de la mañana entonces ese móvil salió a las 8 y media de la mañana y tardó 5 horas y media en hacer el recorrido pues lo único que tenemos que hacer es sumarlo es decir salió a las 8 y media 9 y media 10 y media 11 y media 12 y media 1 y media y media hora más son 2 entonces ese móvil llegó a las 2 de la tarde ok entonces aquí la respuesta la solución sería que llegó a las 2 de la tarde a su destino ok si se entendió de todas maneras voy a repetir por si acaso hay una duda calculamos el tiempo en que ese móvil realizó el recorrido el tiempo fueron 5 horas y media pero como la pregunta es a qué hora llegó a su destino entonces el móvil salió a las 8 y media si a las 8 y media le sumamos 5 horas y media nos da que entonces ese vehículo llegó a las 2 de la tarde a su destino mis queridos amigos ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado la explicación bueno si tienen alguna duda pueden dejarla a través de los comentarios que yo voy a estar gustoso de revisarlos para atenderlas les voy a dejar por acá otro video seguramente también van a disfrutarlo porque les va a ser de mucha utilidad quiero darles las gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy nos vemos en el próximo video